Domingo Alberto Obrito de 42 años, residente en el sector La Garza del Bajo Yuna en esta provincia de Duarte resultó herido de bala por desconocidos que lo interceptaron para despojarlo de su motocicleta la mañana de este jueves Una gente que iba caminando, que salió a caminar siempre ese ejercicio, eso fue lo que me encontraron inconsciente Yo ni conocí que me hizo eso ¿Cómo pasó? Donde explícame Domingo Yo salí para la parcelera con un amigo ¿Tú eras agricultor? Sí ¿Entonces? En el camino me sucedió eso ¿Qué te sucedió? Toda tu nante, agarraron, me metieron un juguetazo, me metieron un tiro, me metieron un tiro, me metieron el motor ¿Te lo llevaron el motor? Yo creo que sí, no sé, yo no le sé decir nada porque yo quedé inconsciente y arrancaron conmigo para acá porque allá se levantó mucha gente a caminar temprano Y eso fue lo que pasó ¿Tú llegaste a verlo ahí? Lo que me encontraste ¿Tú llegaste a verlo ahí otros? No ¿Lo que te agredieron? Lo que te dieron No, no Domingo se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital Público San Vicente de Paúl Esta ciudad es San Francisco de Macorís NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco